¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial de este su canal. Y bueno chicos, en el día de hoy te voy a enseñar básicamente un pequeño tutorial Pues básicamente de cómo crear o cómo mejorar tus miniaturas en tus videos de YouTube Y bueno pues simplemente lo que vamos a hacer en el día de hoy Es que vamos a cambiar el fondo de pantalla de una imagen muy fácil y rápida Así que si tú eres de esos que intentas, pues básicamente como por ejemplo buscar, no sé, este tipo de imágenes Si quieres ponerle o cambiarle el fondo de pantalla de esta imagen a un fondo que tú quieras Como el screenshot de tu WhatsApp, el screenshot de un Instagram, el screenshot de tu Facebook Lo que tú quieres, la imagen, cual tú quieras En este video lo vamos a hacer de una manera muy fácil Obviamente lo único que necesitamos es tener instalado nuestro gran programita de Photoshop No te preocupes si no lo tienes, yo te lo estaré dejando aquí en la descripción de este video Te voy a estar dejando el Photoshop que yo estoy usando Estoy usando un Photoshop portable Y la verdad este Photoshop portable me va muy bien ya que no pesa demasiado No necesitamos ni siquiera de instalarlo normativamente Simplemente lo ejecutamos y automáticamente pues básicamente No desplaza lo que es el gran Photoshop La verdad no pesa demasiado Así que vamos a hacer uso del Photoshop de manera pues fácil Si tú no tienes conocimiento de este programa no te preocupes Que solamente con unos cuantos pasitos nada más que te enseñaré en el día de hoy Vamos a lograr la imagen que es básicamente vices de miniatura en este video Así que bueno lo que necesitamos básicamente es una plantilla Como por ejemplo yo tengo esta hermosa plantilla Esa plantilla que encontré en Google Tú puedes encontrar la plantilla que más te guste Pues básicamente esa es la plantilla que yo básicamente quiero editar Vamos a editarla y vamos a editar obviamente después de esta plantilla Vamos a poner pues básicamente lo que es la plantilla Básicamente el screenshot de este de Goku Vamos a ponérsela en lo que es esta pequeña plantilla aquí Para que vean que básicamente es un método súper rápido Así que lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a lo que es el Photoshop Disculpen si mi computador está un poco lenta Lo que pasa que tengo muchos programas abiertos En este momento estoy ejecutando Y básicamente pues grabar me alenta un poco la computadora Así que lo único que vamos a hacer es que vamos a abrir Lo que es básicamente la plantilla Vamos a buscar lo que es la plantilla En este caso acá tengo la plantilla Aquí si les parece este anuncio Le van a dar en OK la plantilla que ustedes quieran Y bueno en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a Tratar de poner lo que es la imagen Vamos a ir a la parte donde dice archivos Y le vamos a dar clic en la parte donde dice colocar Vamos a colocar una imagen Y vamos a buscar la imagen de Goku Acá la tenemos Vamos a darle clic y aquí la tenemos Como lo podemos ver pues básicamente El método pues más primitivo que todo usa Simplemente es ajustar la imagen Para que quede el no sé En el responsivo de lo que es el móvil Pero aún así ajustando la imagen como lo pueden ver Pues básicamente no queda porque hay algunos huecos Donde necesitamos tapar como por ejemplo este Y básicamente el celular está acostado Y lo que queremos hacer es que básicamente Cambiarle la imagen a lo que es el fondo de pantalla Lo que vamos a hacer es que en este caso Vamos a poner la imagen por ejemplo Aquí vamonos a la parte de aquí abajo Que básicamente esta partecita Ya esté básicamente tocada Vamos a darle aquí que quede bien Aquí ok Bueno aquí en este caso quedan estos dos renglones Que caben por rellenar Vamos a tratarlo de rellenar En este caso vamos a mantener presionado La tecla control Y vamos a darle clic aquí Vamos a darle clic Y vamos a arrastrar Vamos a arrastrar Y ojo tienen que tener Básicamente suprimido La tecla control de su teclado Y vamos a ajustarlo básicamente Hasta donde sea el límite Para tapar todo lo negro Y de igual manera vamonos A la parte de arriba Para que igual podamos ajustarlo Hasta el límite del screen De la pantalla como podemos ver ahí Y acá vamos también a ajustarlo Como por aquí Como lo pueden ver la imagen como que se empieza a ajustar En este caso vamos a darle clic por aquí Que quede ahí bien centrado Ok ahí quedaría un poquito por ahí Bueno una vez que ya esté ahí Le vamos a dar clic izquierdo Colocar Y automáticamente como lo pueden ver chicos Ya quedó lo que es la imagen La sustituimos de manera fácil y sencilla Así que con esto puedes mejorar tus miniaturas De manera fácil y rápida No requiere de mucho trabajo Con simplemente dos cosillas Que te mostré en el día de hoy Ya puedes personalizar tus miniaturas De manera fácil y rápida Y bueno chicos pues hemos llegado Al final de este video Espero que te haya gustado Este grandioso tutorial De como poder personalizar Tus miniaturas De ponerle un estilo muy elegante Pero bueno espero que te haya gustado Suscríbete al canal si aún no lo estás Activa esa campanita Dale like Comparte este video Y comenta Si pues básicamente Te funcionó Este maravilloso método Así que nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!